Si la transformación de R2 a R3 es una transformación lineal con T de negativo 1, menos 1, igual a 2, menos 5, 2 y T de 1, menos 2, igual a 5, menos 2, 4, entonces, ¿cuál es la transformación del vector negativo 2, 1? Observe que aquí no estamos dadas las transformaciones de los vectores de base estándar en R2 como lo hicimos en el ejemplo anterior. Así que no vamos a encontrar la matriz de transformación. Tomaremos una diferente Acercate esta vez. Lo que haremos es escribir el vector del que queremos encontrar la transformación, el vector negativo 2, 1, como una combinación lineal de los vectores que conocemos, que son los vectores 1 negativo, 1 negativo y 1, menos 2. Así que para configurar esto, comenzamos con el vector negativo 2, 1, igual a C sub una vez el vector negativo 1, 1 negativo, más C sub dos veces el vector 1, menos 2. Y ahora tenemos que resolver para C sub uno y C sub dos. Así que vamos a configurar una matriz aumentada. Notamos como la primera fila va a ser negativa, 1 negativo, 2 menos, entonces la primera ecuación sería ser negativo 1 C sub uno, más un C sub dos es igual a dos menos, y la segunda fila es negativa 1, menos 2, 1, porque la segunda ecuación es negativo 1 C sub uno. Menos 2 C sub dos es igual a uno. Observe cómo estamos cambiando el orden de las ecuaciones para escribir la matriz aumentada. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada. Y lo hacemos a través de Echelon formulario que ya he hecho. Observe cómo esto indica que C sub uno es igual a uno, y C dos es igual a uno negativo. Ahora pueden escribir el vector negativo 2, 1, como una combinación lineal de los vectores que conocemos. ¿Cuáles son los vectores uno negativo, uno negativo y uno, menos 2? Ahora sabemos que el vector negativo 2, 1, es igual a una vez el vector uno negativo, uno negativo, más negativo una vez vector uno, menos 2. A continuación, tomaremos la transformación de ambos lados de la ecuación. Recuerda que nuestro objetivo aquí es para encontrar la transformación del vector negativo 2, 1. A la derecha, ahora tenemos una transformación de la suma de estos dos productos, pero porque tenemos un transformación lineal, ahora podemos reescribir el lado derecho usando las propiedades de lineal transformaciones que se muestran a continuación. Así que primero escribiremos esto transformación de una suma como suma de dos transformaciones. Y luego también factorizar las constantes, que en este caso, son 1 y 1 negativo. Así que el lado derecho, ahora tenemos una vez la transformación de uno negativo, uno negativo, más negativo una vez la transformación del vector uno, menos 2. Esta es la forma que necesitábamos porque ahora conocemos la transformación del vector negativo, el negativo y la transformación de uno, menos 2 en el lado derecho. Ahora simplemente realice una sustitución para estas dos transformaciones. Observe una vez que la transformación del vector negativo uno, menos uno, es solo dos, menos cinco, dos, y luego más negativo una vez la transformación de uno, menos dos, es solo menos la transformación del vector uno, menos dos, que es cinco, menos dos, cuatro. Y ahora para encontrar la transformación del vector negativo dos, uno, simplemente restamos los dos vectores restando el componentes correspondientes. Primero tenemos cinco menos dos, que es menos tres, y luego tenemos negativo cinco menos dos, que es menos tres. Y finalmente, tenemos dos menos cuatro, que es menos dos. Ahora sabemos que la transformación del vector negativo dos, uno, es negativo tres, negativo. Tres, menos dos, que es lo que intentábamos encontrar. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.